El 2020 nos tomó por sorpresa a todos, pues lo que creíamos que serían vacaciones se convirtió en un año de confinamiento. En el mundo se expandió un virus causando afectaciones psicológicas, económicas y de salud. El SARS-CoV-2 cambió nuestra normalidad. Ya no podemos ir a algún lugar sin pensar que existe un virus latente acechándonos. Es por eso que a un año de la llegada del COVID-19 a Durango, en el intento de sobrevivir a esta nueva normalidad, los mexicanos le dedican una canción. ¿Qué canción le dedicaría? La de Vete Ya, de Valentín Elzal. No, la verdad no se me ocurre ninguna. Vete Ya. Vete Ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo. Al COVID le dedicaría la de... Madre de Moro. ¿Y qué experiencia te dejó el COVID? Para mí el COVID me ha dejado una enseñanza, el poder estar más cerca de mi familia, a la distancia, el tener las medidas adecuadas. Pues nada, dedicarle más tiempo a lo que me gusta, nada más. La unidad médica está sobre todo, que más que nada la familia es la que te está apoyando a todos los momentos. Ya cuando te toca entrenar con los padres, si te das cuenta de quienes te apoyan. Y como sociedad en general, pues que antes teníamos mucha libertad y mucho, o sea, una forma de vivir muy a la ligera. Pues de cómo usar correctamente el cubrebocas o los protocolos. Y de que, por ejemplo, si estamos en semáforo rojo o en cualquier otro color de semáforo, pues respetar, pues sí, los protocolos para poder avanzar. Y pues como enseñanza, pues es algo que como sociedad nos hizo darnos cuenta de lo que era tener un poco más de libertad. Y también, pues en estos días no se puede estar saliendo a la calle como diversión o de manera tan libre, vuelvo a repetir. Uno sale con la preocupación siempre, pero pues pienso que, bueno, ya cuando haya oportunidad, pues se pueda volver a retomar un poco las cosas y sobre todo, pues valorar lo que como sociedad tenemos. Sin trabajo, sin escuelas, sin guarderías. Pues a ser más cuidadosos, a que responsabilidad de todos, de que esto se acabe ya para salir.